Música Bye, 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 mi cabeza se va Te abre bajen a quien se lo eva Bye, 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 que me busquen fuera Que hoy el mundo entero me la pela Bye, si dicen, bye, si vienen, bye, si opinan Bye, 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 si dicen, bye, si vienen, bye, si opinan, bye, bye Se me seca el paladar por tantas palabras disecadas en parte Me pinta por hablar en vez de hacerme callar a la fuerza Ya no sé ni por qué hablo, me siento como un mudo y allá está lo Que no entienden de mí y es que no tengo un filtro por nave Si no le gusta la verdad después no se enfaden Aquí no se viene a clavarla sino a ser la clave Y el rap no me abrió puertas, es que yo tenía la llave Recuerdo a mis colegas con razón diciendo salmas Te vas a quedar en nana, mírate las palmas Un canto de la pena, saltaron las alarmas Para un poco, vele, caca, 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 calma Nana, y esta mierda me encanta No puedo parar, es como una droga que me engancha Unos pisaba en la cancha presumiendo de gorra y de pamba Yo entraba con mis pintas pero les montaba un cam, pam, pam A mí me gusta ganarme el pan Soy de los que se entierra y practica hasta que me haga yo mi pan Yo no tengo un plan porque el plan a veces falla Prefiero creer en mí, lo que no venga, que se vaya Tomar por el c***, lo lo tengo bien claro Pa' no perder el tiempo ni me paro A los perros no se les responde con un palo Se le da un huesito y la sonrisa de regalo, hermano Llámame Cali, le robaré ese corazón, lo haré mí Os lo voy a mí, mar como si fuera un hijo mío Ya que el mío está perdido y sale un cami Ya lo que hay dentro vale mucho más que un Grammy Bye, 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 mi cabeza se va Te abre bajen a quien se lo eva Bye, 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 que me busquen fuera Que hoy el mundo entero me la pela Bye, si dicen, bye, si vienen, bye, si opinan Bye, 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 si dicen, bye, si vienen, bye, si opinan Bye, bye, si yo te contara cada vez que no hice caso Del fracaso que pronosticaban para mí de paso Me encontré con esa voz, me dijo pasa, dije paso Unos decían que era un genio y otros un payaso, soso, frena No le hacen casa al fuego hasta que quema Por eso en la vida importa más verlo venir que ver más A veces sin los ojos vemos mejor de lejos A veces apostar sin tener vale más la pena No valgo pa' seguir camino ajeno No valgo pa' juzgar lo mal o bueno Aquí no te traen regalo llevado por los renos Aquí el que se lo busca se lo va a llevar de pleno Memo, no llamemos Luchen por su vida, al final la echarán de menos Si aprendí me lo aplico porque al final me quedo yo Si quiero algo bien hecho lo tendré que hacer yo solo Lleno, me siento en paz Solo cuando escribo lo que me cae en un pan Pela, vete, va, mi cabeza se va Que se vaya Bye, 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 mi cabeza se va Te abre bajen a quien se lo eva Bye, 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 que me busquen fuera Que hoy el mundo entero me la peran Si dicen, si vienen, si opinan Bye, 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 bye Si dicen, si vienen, si opinan Bye, bye, bye Gracias por ver el video.